¡Muy buenas gente! Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a una episodio más del Let's Play de Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Según me han dicho, ya he pasado la mitad del juego, o eso, si me lo han dicho bien el colega que me lo ha dicho por Steam, me han dicho que ya he pasado la mitad del juego, lo cual me agrada saberlo porque no tenía ni puta idea de por dónde iba. Vamos a repasar las muertes, ya lo cuento lo del set que llevo. 198 muertes globales, ok, ok, no está mal, no está mal, yo creo que voy a acabar el juego con 200 y pico, seguramente, creo, vosotros que decís sí o no, bueno, hagan apuestas. Llevo el set de Havel, yo pensaba que este set no estaba en este Dark Souls 2, pero sí, es uno de los que llevé yo en el primer Dark Souls, que era de un soldado o no sé qué, de hecho me dan ganas de leer un poco el lore del este. Una armadura que parece hecha con una roca gigante, ofrece una defensa magnífica, pero pesa una barbaridad, ya te digo. El origen del nombre de Havel no está claro, hay quien dice que era el guerrero que llevaba la armadura, pero otros afirman que era el nombre de un gran reino que cayó destrozado en una guerra brutal. Bueno, sí, lo lleva un guerrero que estaba en el primer Dark Souls, que creo que te lo cargas, no está muy por el final del juego, está por el principio y te mata de dos hostias, básicamente. Tiene una armadura de la hostia la esta, pero pesa un puto huevo. Por cierto, no sé por qué el casco de Havel es mucho peor que el yermo de fundición. Es decir, esto es lo mejor que he visto en mi vida en cuanto a protección en el Dark Souls 2, que son estas tres piezas de Havel, pero el casco no, el casco es una mierda y es mejor este. Vale, pesa tanto que me he tenido que poner el anillo de soldado real, que es el de la carga, para el que no lo sepa me he tenido que quitar este y ponerme este, porque si no es que no anda mi personaje, ¿vale? Si me lo quito, no anda. Llevo el garrote grande más 6 y llevo el escudo grande de Havel, que tiene pinta de ser tan bien, salvo que en el DLC del Dark Souls 2 me den uno super pepino, porque por lo que tengo entendido, todo lo que hay en los DLC es mejor que lo del juego base, así que salvo que en el DLC me salga un escudo pepino, yo diría que este es el mejor del juego. No hay más que ver la protección que tiene, o sea, tiene 100 de físico, tiene un montón en todas las demás stats y 75 de estabilidad que supongo que subirá al mejorarlo, o sea, una puta barbaridad, ¿vale? He estado explorando fuera de cámara, como habéis supuesto, porque la modula de Havel se consigue explorando, he bajado por ahí por la alcantarilla, que sabéis, yo fuera de cámara no atraveso a niebla para no encontrarme con ningún boss y he estado probando un poco, ¿vale? Otra cosa que quiero decir que no sabía hasta ahora, porque a día de hoy he publicado el episodio número 8, creo, el 8, este es el 14, creo o así, y me habéis dicho que usando las ascuas de adversidad, usando las ascuas que las tengo aquí, a ver, ascuas de adversidad, por favor, y a ver, ¿cómo es el ascuas de...? Esta, tengo 4, usando estas ascuas, respawnean, respawnean todos los enemigos y los bosses, esto no tenía ni puta idea, ¿vale? Yo siempre he dicho que en Dark Souls, tal, me gustaría repetir los bosses, resulta que esto es para que respawneen también los bosses, no lo sabía, si me habéis criticado en episodios anteriores, no lo sabía, desde el desconocimiento, pues dije tal, le di palo al juego porque no se podían repetir los bosses, pues sí se pueden repetir los bosses usando, algunos bosses, por lo que tengo entendido, usando este ascuas, ¿vale? Este ascuas lo que hace es pasar la zona donde la quemas en una hoguera y pasas, la zona en la que estés la pasas al New Game Plus, ¿no? o algo así, le suben la intensidad, es la mierda esta, lo que yo decía de... A ver, Mayula, fuego lejano, esto de intensidad de hoguera al parecer quemas un asco y se pone 2, ¿vale? Y en New Game Plus al parecer esto tiene un 2, es decir, cuanto más New Game Plus, pues más numerito va a tener, eso es lo que yo he entendido, lo que me habéis dicho, vale, sin más dilación y después de esta explicación ultra mega entendible, vamos a irnos a las puertas de barros, que es donde nos quedamos la última vez, así que vamos allá. Bueno gente, estamos en las puertas de barros, por cierto, voy a decir una cosa, estoy en nivel 109 y me habéis dicho, me habéis dicho un suscriptor, bueno varios suscriptores de los que seguís la serie habitualmente, me habéis dicho que no me preocupe por el nivel, que juegue conforme a mi partida y que me olvide de lo que haya leído en foros, de lo que me diga gente, de tal, que si quiero subir niveles que los suba, ¿vale? Y eso voy a hacer, pues voy a gastar, voy a gastar alma, voy a dejar de racanear con los niveles y decir que no, es que creo que voy muy por encima tal y voy a gastar lo que pueda, ¿vale? Porque uno de vosotros me ha dicho que se sube de nivel muy fácil, así que para que veáis que os leo, cojones, que os hago caso, hostia. Vale, vamos a ir, como esta zona ya está explorada, pero antes quiero venir por aquí, hostia tío, es que pesa esto un huevo, pero esto tiene que parar lo que no está escrito, ¿verdad? Dios, no, vale, se me ha olvidado quitar, ataco más lento de lo normal porque se me ha olvidado quitar lo de... A ver, ¿cuánto quito con esto? Madre mía. ¡Gira! ¡Y no baja nada! ¡A tope con Hubble! Que una barbaridad esto, tío. Esto es una puta barbaridad. Hemos bastante oxidado. Por cierto, se me ha olvidado poner esto ahora. El click se vuelve loco, tío, el click. El click del ratón y es una puta mierda, ¿vale? El control del ratón en Dark Souls 2 es una puta mierda. Bueno, y aún así es mejor que en Dark Souls 1, ¿eh? Todo esto está explorado ya, pero os quiero enseñar una cosa que hay aquí, que me gustó mucho, que me gustó mucho, porque yo pasé por aquí explorando y dije... ¡Hombre! ¡Gablar! ¿Qué haces aquí, hombre? ¿Qué haces aquí? ¿A dónde te vas a ir esta vez? Total, resulta que explorando por aquí, viendo la hoguera, paso otra vez por aquí y me lo encuentro aquí. Y es que resulta que no se va de aquí. No se va de aquí, así que le he vendido todo. Por eso tengo más nivel del que tenía en el último episodio, ¿vale? Porque he vendido todo lo que tenía en el cofre y lo he vendido. ¿Qué? Sí, sí. No se mueve de aquí, ¿eh? Se quedan las puertas de barras, tío. Lo cual me parece genial que por fin se pare. A la mitad del juego, ¿eh? Se ha parado. Se supone que estamos más o menos en la mitad del juego. Así que se ha parado en la mitad del juego. ¡Puta madre, Gablan! De puta madre, chaval. Me parece genial. Dios, le he vendido tantos objetos que me he quedado sin nada. Sin nada me he quedado en el alijo. Pero bueno, eso está bien. Ya no quiero nada, obviamente. Ya te lo he vendido todo. Ya no quiero nada, Gablan. Ya no quiero nada. Ya te he vendido todas mis pertenencias. Vale, por aquí... Creo que es por aquí. Por aquí se va a otra zona, ¿vale? Pero antes vamos a atravesar la niebla que había en... Como ya he dicho antes, yo exploro por mi cuenta, pero no atravieso niebla para intentar no enfrentarme a bosses sin estar grabando, ¿vale? Aunque, aunque, ahora me he enterado de que con el asco de adversidad da igual, porque en el caso de... Por cierto, voy a pedir perdón por una cosa. Porque cuando dije todo esto fue cuando me pasó lo de pecadora perdida. Que resulta que me cargué a pecadora perdida y no pude grabarlo porque se me corrompió la grabación donde me cargué a ese boss. Y resulta que... No sé si pecadora perdida, como es uno de los enemigos estos principales, no sé si hubiera respawneado con un asco de adversidad. Pero... Pero si hubiera sabido lo del asco de adversidad, la hubiera usado para ver si se podía matar, tío. Y ahora ya me... Ahora ya no voy a ir a... No voy a usar un asco de adversidad ahora para cagarme a pecadora perdida, tío. Pero... Pero ahora ya lo sé, ¿sabes? Ahora ya lo sé que se puede usar, tío. Y me da mucha... Me da mucha rabia no haberlo sabido antes. Pero es que, tío, es que el juego tampoco te lo explica, ¿sabes? ¡Joder! ¡Choc! Que llevo la armadura de Hubble, coño. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Muy lento, tío. Muy lento, chaval. Madre mía, qué lento, ¿eh? ¡Hijo de puta! Madre mía. ¡Hostia puta, qué lento! Madre mía, le estaba dando al botón del Estus desde hace media hora, chaval. Madre mía, qué lento, chaval. ¡Joder, tu puta madre! Bueno, no pasa nada, tío. No pasa nada. Una muerte más. Bueno, no pasa nada. Llevo 200. ¿Qué más da una más? ¡Ay! Lo he dicho, que lo de pecadora, que no lo sabía. Si lo hubiera sabido, hubiéramos usado un Asqua. No sé si hubiera funcionado con la pecadora, porque es un... Como digo, uno de los bosses esos principales. Pero... Pero vamos. Si lo hubiera sabido, hubiéramos usado un Asqua para ver si funcionaba, ¿eh? Y me da mucha pena, me da mucha pena. Ahora ya no... Como digo, ahora ya no lo voy a usar, porque muy, muy avanzado esa zona, pero... Pero ya me entendéis, ¿vale? Vale, a ver qué tenemos por aquí. ¡Ah, vale, sí! Esto era ahí... Aquí había un montón de piedras de cierre de parros de estos, y... Gaste un... Un puñado, ¿vale? Gaste un puñado. Pero bueno, vamos a continuar hasta la siguiente hoguera, porque es la que está delante de la niebla de... De la niebla que no pude atravesar, obviamente. ¡Hola! Si esto... Si os molesta... Si os molesta realmente que grabe... Eh... Que no grabe la exploración, tío. Es que me da mucha pereza, tío. Grabar la exploración de la zona me da mucha pereza. Pero si... Si decís... Oye, tal. Yo quiero ver cómo explorar la zona. Me lo decís. Y en los siguientes episodios... Intento... Explorar la zona grabando. Pero es que me da... Me da una pereza que flipas, chaval. Porque claro, yo miro también... Miro también de vez en cuando... Let's Plays de Dark Souls... De Bloodborne... Y me parece un coñazo, tío. Aquí, se oye. Descansa de noguera. Vale, y aquí estaba la niebla. Y como digo, no atravieso... Intento no atravesar niebla... Salvo que la vea muy claro... En plan... Yo qué sé. En plan que miro por aquí, por una ventana... Y veo que no hay un boss ni nada. Que veo que es una zona normal. Vale, entonces sí la atravieso. Si puedo ver lo que hay después... Si lo atravieso. Si veo que va a haber un boss... O veo lo que sea. Incluso he ido a un humano... Incluso cuando vas en... Vas en humano... Que sabéis que salen las... Las señales de invocación por aquí. Y entonces ya se sabe que... En la siguiente niebla hay un boss. Entonces yo me paro ahí... Y sigo explorando por otro sitio. Pero bueno, vamos a continuar... A ver que me depara esto. A ver, zona o boss. Sorprendeme. Zona... Zona... Vale. Esto no es una zona. Esto, tío. Rater. Coño es, tío. Esto es un boss. Pero son ratas. A ver. Me cago en la puta. Me cago en tu puta madre. ¿Qué cojones es eso, tío? Me cago en la puta. ¿Qué es eso, chaval? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Habéis visto cómo me bajaba la vida... Con el veneno ese? ¡Madre mía! ¡Su puta madre! ¡Madre mía! Que llevo la armadura de Javi... ¡Hijos de puta! Por lo menos, mira... ¡Oh! Me encanta esto. Mirad. Mirad esto. ¿Cómo se tiene que hacer un Dark Souls? ¿Con la hoguera antes o después? Pues mira, es que la hoguera esta... Está perfecta. Hay un boss ahí. Y mira dónde está la hoguera. Mira dónde está la hoguera. Mira. Así, sí. Brown Software. Así. Esta es la clave. Esta es la clave. No hoguera un tramo de enemigo enorme... Y la niebla del boss. No, no. Hoguera y al lado la niebla del boss. Esa es la clave, tío. Así un juego lo hace... Lo hace frustrante. Porque el boss es difícil... Pero no lo hace cansino, ¿sabes? Porque poner enemigos entre la hoguera y el boss... Es cansino. Afortunadamente en este Dark Souls 2... Pues los enemigos llevan un punto que no respawnean. Eso está guay. A ver. Vale, está ahí arriba, tío. Es como una rata grande. Pero es que el problema es que las que manen veneno son las pequeñas, tío. A ver si puedo llamar a las pequeñas. Es que no tengo... No tengo galletas ni nada de eso. A ver. Autoridad real de la rata. Nada, tío. Sí, sí, sí. Bloqueo. Bloqueo de puta madre, pero... Tengo que cargarme a las ratas estas, coño. Es que tengo que cargármelas, tío. ¿Qué? Tío, cárgate a la rata esa, chaval. Vamos a ver, cárgatela. Vale. Venga, ahora, cúrate. Los golpes imblocables a tope, eh. Con los golpes imblocables. Venga, vámonos. Ahí vamos. ¿Qué? ¿Una copia de Sifo o qué? Esto es un perro, no una rata. Golpes imblocables, eh. Madre mía. Me cago en la puta, chaval. Hostia, vaya hostia, chaval. Madre mía. Yo no entiendo de qué me vale ponerme una madura de la hostia si los golpes de los bosses van a ser imblocables. No lo entiendo, ¿sabes? Dale. Tío, dale. Me cuesta mucho, dale, coño. Mira los golpes. Golpes imblocables, tío. ¿Pero qué me estás contando? Acrima no puedo darle. Dale, dale un golpe. Venga, le quito un huevo. Me cago en ti con la armadura de Hubble y yo aquí dando, rodando, chaval. Como un subnormal, mira. Venga, venga. Facilito, facilito. Se mueve muy lento. No. No. Madre mía, mía. Parece un... Parezco un gordo de estos. Vamos ahí a las patas. Le duele, le duele. Hostia, tío. Cúrate, 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 cúrate. Me mata. Venga, sube ahí, vida. ¡Vamos, qué lento soy! Madre mía, me va a matar otra vez. Venga ahí. Venga, muérete, muérete. Cae, cae, cae. Muérete. Mátalo, mátalo. ¿Qué coño es eso, tío? Lo haría con... ¿Qué coño es esto? Alma, autoridad real de las ratas. Cola de rata. La puta, ¿qué polla será eso, tío? ¿Qué me ha soltado? Alma, autoridad real de las ratas. Esto era un perro, no una rata. ¿Quién elige ser el rey rata? Deben tener el valor de enfrentarse a sus retos. Vale. Cola de rata. Cola que se ofrece al rey rata. Una cola de rata seleccionada. Ofrece al rey rata para mostrarle su lealtad y reforzar el vínculo de un turamint. El rey rata es orgulloso y piadoso, como todo rey de su talla. Muestra buena disposición hacia aquellos que siguen el camino de la rectitud, aunque sean humanos indignos. ¿Lo que me estás contando? No he visto todavía ningún juramento que sea de ese tipo. Venga, 27.000 almas para sacar. Que no están mal. Madre mía. Por cierto, era un perro, no una rata. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué clase de rata era esa, tío? Yo he de ser un puto perro. Facilito, eh. Facilito. Una copia del remodelado de Sif. Pero bueno. Hablar. Leave this place, human. We have no time for thy kind. Humans bring nothing but filth. Is that a rat-tale, human? Thou'st one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice, for the right to serve me is now thine. Since you are still human, still. Permit me ask. ¿Tú wills thy soul human human surrender and pledge thyself to me? Ah... ¿Tú? ¿Sobreaste tu? ¿Por el dulce temprano que se despega en nuestros bosques? ¿Qué cojones? ¿Unirte al juramento del rey rata? ¡De puta madre! ¡Vámonos! Juramento de la rata, a tope. A tope con el juramento de la rata. Has hecho un juramento. ¿Qué coño hace esto? Esos ojos de uno que percibiste verdad. Siempre, cada vez que veo un juramento, siempre me uno de primeras porque te dan un objeto siempre. Siempre te dan un objeto al unirte. Luego ya me des uno de juramento porque no me interesa nada, pero... ¿Qué coña de rata? Como no se lo que es, no se lo voy a dar. Mi servante, me diga la forma de las cosas. Hay mucha honra en tu servicio, a pesar de la sangre humana causada en tus bosques. Estoy hermoso y confío en ti como si me hubiera algún rat. Los insolentes fósitos se acercan a nuestras bosques. Mi servante, despachas estos invaderos y la tuya recompensa será hermosa de verdad. ¿Qué es lo que se refiere, Dios? ¿Kendiste ti de los locos, esos antiguos contrabandos que presentaron con la mano humana hace mucho? Tú eres humana y entonces able. Sabo tu tipo. Plotadores y esquemas de todos. Poner estas contrabandas a tu empleo contra tu foe. Tope con las ratas, macho Tope con las ratas Bueno gente, después de hablar con el rey rata Y hacer, y gastar las almas Un poco y tal, vamos a continuar A la siguiente zona Porque hay aquí Aquí después hay otra zona y otra niebla Por la que no pude pasar Y como sabéis, estoy Explorando fuera de cámara Es que quiero jugar fuera de cámara, tío Para coger objetos y tal, y para levear un poco Pero, pero no puedo Atravesar nieblas Por si me encuentro con poses, ¿vale? Así que tengo que, para grabar Digamos que para grabar, tengo que aprovechar Para atravesar las máximas nieblas posibles Y, eh Y a la hora de no grabar, pues intento Explorar un poquito por donde no haya Nieblas, por donde ya hayamos Atravesado ciertas nieblas ¿Vale? Eso es lo que suelo hacer ¡Toma por culo! Y, eh Pero si no os gusta Me lo decís Yo cambio la manera de jugar Da lo mismo, ¿sabes? A mí me da igual Vale, vale La serie va a estar entera, ¿vale? Los bosses, la historia principal Todo va a estar Bueno, historia entre comillas Principal va a estar en el En el En el Let's Play Al igual que estuvo el primer Dark Souls Que, por cierto El primer Dark Souls Hice exactamente lo mismo Jugaba más o menos fuera de cámara Y más o menos cuando tenía la zona Más o menos roída ya Para atravesar las nieblas Para enfrentarme a los bosses Pues ya Me ponía a grabar, ¿vale? Me parece más interesante Mucho más Ameno Si no es un puto coñazo, ¿sabes? Bueno, es un puto Realmente un puto coñazo Para mí, ¿eh? Ensenada Ensaimada Piedra brillante O no sé qué, ¿vale? Es un puto coñazo No para vosotros Si no es un puto coñazo Para mí Aquí está la primera hoguera No sé si hay más En esta zona A ver Era Ensaimada Era Vale, no, no hay más ¿Vale? Está la niebla Está la niebla más adelante Aquí morí un puño de veces Porque hay aquí Una especie de soldados Que se mueven de manera Muy rara, por cierto Vamos a matarlos Que no los habéis visto Y quiero que los veáis A ver, aquí cae uno Mira cómo se mueven, tío ¿Habéis visto eso? ¿Qué cojones es eso? Aparte de que hay unos cerdos aquí No entiendo por qué Me quitan un huevo Mirad cómo se mueven, tío Mirad Mirad eso, tío ¿Qué le pasan los pies, tío? Mirad eso A ver, muévete Mirad cómo se mueven, tío Eso es un bug A mí no me jodas, macho ¿Cómo se puede mover un NPC así, tío? Increíble, chaval Increíble En fin, hay que ir por ahí Hay que ir por ahí Pero vamos a pegar por aquí Un escarceo En busca de almas De las que tanto me gustan A tomar por culo Tú también quieres Pues a tomar por culo Tú también La mierda Venga, fuera Tío, que no lo he matado Con la madura de Jabel Se nota sobre todo el daño El daño lo que es de golpes, tío Madre mía Cómo se nota La madre No No Un nuevo bajón de FPS Ahí Sí, estoy teniendo un bajonazo de FPS Y no estoy haciendo nada más, eh Tía, qué raro, eh ¡Dat bajón de FPS! Joder, muévete, tío Madre mía Joder, macho Qué lento Hola Tío ¿Pero qué me estás contando, macho? Te están dando con una hoz Con una hoz O con un pico Unos aldeanos Y tú llevas una armadura de dos toneladas ¿Qué cojones te van a mover, tío? ¿Qué me estás contando, macho? ¿No se supone que hay un staff para eso? Para que no te... Es que no sé qué staff es Estabilidad puede ser Esto del 3.0 Pues esto tiene que ser la... O sea, el 3.0 tiene que ser la hostia Porque se supone que... Con la armadura que llevo Debería tener una estabilidad de la hostia O sea, no me tienen que mover Nada Nada Voy a tomarme aquí un staff por si acaso Porque si me rodean eso Ya sabéis cómo es Dark Souls Ya puedes tener la armadura pesada que quieras Que si te rodean dos huecos Te vas a tomar por culo Aumento de Titanita Mira, me ponen eso Que creo que es maldición o algo de eso Vale, vamos a continuar Está la niola cerca, creo Creo Sí, está la cueva de las arañas Me dio un K de entrar aquí, macho Porque mira las arañas, tío Y no caen No caen Al menos cuando pasé por aquí No me cayeron Mira eso, tío No puedo Yo no puedo, tío Con las arañas no puedo No puedo, no puedo No puedo Pero era a mí Estas sí caían, tío Estas sí... Mira, 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 mira Hijo de puta, hija de puta Estas sí caían, tío Voy a curarme por si acaso No duran nada, tío Duran un golpe, ¿sabes? No O sea, soy tremendamente poderoso Podría pisarla ahora mismo Sin ningún problema Con esta armadura Sin ningún problema Podría pisarla Pero, tío Es que me... ¡Ah! Qué asco de arañas, tío No lo soporto No puedo A arañas no puedo No puedo Superior a mí, tío A ver Creo que estaba la niola por aquí, tío ¿Dónde está? Te voy diciendo media hora Que está por aquí Mírala, aquí, aquí Aquí había un set de armadura Creo también, por aquí Y aquí había otra araña Hija de puta Más por culo Joder Es que suena una cosa muy rara ¡Coño! ¡Qué copa! ¡Hostia puta! ¡Me cago en la hostia! ¡Qué susto! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Tu puta madre! ¡Hijo de la gran puta, chaval! ¡Me cago en tu vida! ¡Joder! ¡Tu puta madre! Ahora os pongo toda la oreja Para ver si intentando escuchar eso ¿Qué es lo que se oye? Se oye como algo, tío Me voy a tomar un esto Por si acaso No sé lo que hay A ver Entra en la niebla Sorpréndeme Mago merodeador Congregación ¿Esto qué polla es? ¡Me cago en la puta, tío! ¿Qué es eso, tío? ¡Hostia, tío! Me hacen un daño de la leche, tío ¡No puede ser! Al mago ese tiene que caer, tío ¡Hostia, tío! Me protejo en los bancos ¡Vamos! ¡A tope! ¡A tope! ¡Ahora, ahora! ¡Muérete! ¡Uno menos! ¡No! ¿Es posible que me quiten tanto, tío? Vale Mago merodeador Supongo que el mago merodeador Es el boss principal Que es ese, ese, ese Es eso Y aquel es la congregación ¡Qué cojones, tío! O sea, hay aquí Hay aquí cadáveres arrastrando, entonces, tío ¡Quita! ¡No! ¡Fuera! Venga, aquel primero Vaya hostia te vas a comer ¡Vamos! Vamos ahí, muerto Venga, ahora, ahora sí Supongo que esto es el boss De verdad Mago merodeador A ver Si me acerco hace eso ¡Madre mía! Vaya hostia, chaval ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Es esto el boss? ¿En serio? ¿Es esto solo el boss? Me lo cargo, eh Tomás por culo, tío No me... No me quiero arriesgar Que me tire un rayo de la leche Y me mate Historia conseguida Hostia, tío Que facilito, eh Facilito Rosa de titanita Facilito, eh Facilito, eh Este es facilito Aparte Aparte te podías Los proyectiles Te pones aquí detrás de los bancos Y los proyectiles Tapan los... O sea, los bancos Tapan los proyectiles Por tanto, de puta madre Es facilito, eh Ah, sí, sí Este se nota mucho, eh Se nota mucho que este es facilito Vale, pues vamos a continuar Por lo menos hasta la siguiente hoguera Salera, aquí hay... Aquí está la hoguera Vale, de puta madre Vamos a encenderla por si acaso Cruza, coño Encender hoguera Maravilloso La verdad es que podemos continuar un poco más Al menos para explorar más o menos la zona Es que no me gusta la exploración, tío Parece... En serio Parece... La exploración parece relleno, tío Ah, mira Hay un lagarto ahí de mierda En serio Parece... Ah, para mí la exploración es relleno ¿Sabes? De Dark Souls Relleno Todo esto que estoy haciendo es relleno Últimamente estoy poniendo en el... En el Xenoverse 2 Ah... ¿Claro que las arañas o son mascotas tuyas? Me las voy a cargar, tío Lo siento Vale, vale Vale, vale En la vida real me las cargaría Me las cargaría, tío No las soporto, tío No puedo, no puedo Fuera, no más por culo No puedo, no puedo Asco... Mira, otra asco de adversidad, tío Tengo por lo menos cinco ya Es un cubo pequeño de clérigo Si es pequeño no me interesa Pienso del escéptico A ver ¿Quién eres? ¿Y quién te envía, amigo? ¡Hola! ¿Qué te envía? Sí, sí, puedo decir Es escrito en tu frente ¿Tienes que te envían sobre algo que hiciste? Yo soy Krom Regresos, angustia, desilusión Desgracia, qué hermosos son los hermosos juntos son la esencia de la vida ¿No te acuerdas? La verdad es que no me gusta nada el casco del demonio fundido Mira lo que tengo por cara Tengo un puto ano por cara No puede ser El problema es que a mi la estética del personaje Vale, este es el tío Este también estaba en Dark Souls 1 Este es el tío de los pecados Pero es que esto creo que Creo que esto es para Si no me equivoco Esto es para cuando invades Y para cuando te cargas NPCs ¿Puede ser? Algo así Tío, me acuerdo de Dios El primer Dark Souls Que me cargué Cuando pasé al New Game Plus Me cargué a todos los NPCs Antes de pasé Vamos A todos Vale, esto es lo mismo Vale, vale, vale Pedir perdón ¿Por qué? No es pecado Claro, es que no he invadido a nadie No he hecho PvP Tampoco he matado a ningún NPC Así que ¿Qué me vendes? Me vendes puta mierda, ¿verdad? Al menos para mí Para Guerrero me vendes puta mierda, ¿verdad? Mira, juraría que es el mismo personaje del 1 Porque juraría Que te vende los mismos anillos que en el 1 ¿Eh? Juraría Pero no me interesan Nope Esto supongo que tendré que comprárselo Esto es para el logro Me parece que Por lo que he visto en los logros de Steam Dark Souls 2 tiene los mismos logros En cuanto a Consigue todos los milagros Consigue todos los maleficios y tal Eso Dark Souls 1 también lo tenía Y al final voy a tener que comprarle todos estos Pero bueno Si no se mueve de aquí Ya se los compraré Cuando esté a punto de pasar A New Game Plus O cuando esté a punto Cuando me pase el juego Básicamente Seguramente Pase por cada NPC A comprar todos los maleficios Y toda esa mierda Para ver si me salta el logro Pero algunos maleficios Como son perdibles O sea maleficios Milagros Como algunos son perdibles Al final no los puedes completar todos Más o menos Creo eh Creo Al menos Dark Souls 1 era así Perdí un montón Por yo que sé Por hacer Hacer las misiones De los NPCs Y cosas así Y bueno ya me entendéis Estoy hasta los cojones De las putas arañas Tío No puedo No puedo con las putas arañas Alma de caballero orgulloso Maravilloso Eso tío Me cago en la puta Joder Con las arañas Machu Ahí todas en fila Me cago en los hostios Joder Madre mía Que no quiero más arañas Que me dejéis en paz Por Dios Es que no me gusta nada Tío No puedo No puedo soportarlo ¿Qué es eso tío? Que me está tirando Hanky damas Tío ¿Qué cojones? Cago en tu vida Ahora verás Muere Mátalo Joder Me cago en tu puta madre Madre mía Ya hay un montón De eso Son como magos blancos Pero Feo Vándal pero en feo No, no, no Que va Ni de coña Ni de coña Ni de coña Porque no se lo que hay Más alante Y seguro que hay más arañas Y aparte Llevo grabando ya Como una hora Aunque luego lo edito Y se me quedan 20 minutos Pero bueno Vamos a dejar gente De hecho vamos a ir a Mayula Primero Para subir de nivel Y todo eso Todo esto ya es relleno Me gusta llamarlo relleno Porque lo que decía Antes de hablar con el NPC Que en Xenoverse 2 He tomado la costumbre De Porque me dijeron No metas solo a misión Principalmente cosas secundarias Para ver más cosas del juego Y tal Y cuando meto cosas secundarias Pongo arriba a la derecha Pongo Pongo relleno En rojo Relleno Para que la gente sepa Que son relleno Y eso mola tío Lo debería hacer todo el mundo Pero bueno aquí Aquí en dar su resultado El relleno sería Levear por ahí Y vamos Alargar el episodio Por nada Vale Vale voy a subir de nivel Voy a subir A ver El vigor El vigor Pero lo quiero subir Para quitarme el anillo Porque el anillo No quiero Supongo que Me cogeré otro anillo Mejor que este Pero O me darán anillos mejores Yo espero que me den anillos mejores Pero Pero es que no quiero llevar Anillo este tío En Dark Souls 1 Me pasó lo mismo Llevé este anillo Cuando cogí la armadura de Hubble Llevé el anillo de carga Hasta Hasta que subí bastante El aguante Que entonces En Dark Souls 1 No está el Estad de vigor Está el de aguante Que te sube la carga Y subí Y subí la aguanta Hasta que pude llevar La armadura Básicamente Y me quité el anillo Así que aquí voy a hacer Lo mismo Voy a hacer lo mismo Subir de nivel Y gracias Gracias a los que me habéis dicho No, no Sube de nivel Sin problemas Que eso da igual Tío Es tu partida Venga Os voy a hacer caso Porque estoy hasta los cojones De tener 50.000 60.000 70.000 Almas Y no usarlas Estoy muy harto Vale Solo un punto En serio Pero bueno gente Vamos a dejar El episodio De ahí Vamos a ver Cuántas muertes Han habido En este episodio Pero bueno gente Dejamos el episodio De hoy aquí Hemos hecho Dos bosses Hay un montón De zonas 200 muertes Muertos dos veces Me parece Justo A ver si acabamos El juego Con 200 muertes Que va a ser que no Vamos a dejar El episodio De hoy aquí Espero que os haya gustado Repito Si que es cierto Que exploro Fuera de cámara El tema de Por ejemplo Ya os dije Que bajé a las alcantarillas Por el agujero ese Pero repito No atravieso niebla O intento ir Cuando juego Fuera de cámara También intento ir En humano Para ver cuando Hay invocaciones De NPC Vale Porque cuando hay Invocaciones de NPC La hoguera La niebla Más cercana Sé que va a ser Un boss Vale Por lo tanto Puedo ir Con mucha más Tranquilidad De no atravesar Niebla Que sean de bosses Vale Lo dicho Espero que os esté Gustando el Let's Play Por lo que me han dicho Voy por la mitad Del juego Un poco más 60% Puede ser No tengo ni idea Pero bueno Espero que os guste Este Let's Play De Dark Souls 2 No sé si subiré Algunos más preguntarían Por Dark Souls 3 No lo sé De momento Voy a terminar Dark Souls 2 Call out the first end Y después ya Veremos De momento Dark Souls 3 Está muy caro para mí Vale 85 Por la versión completa Con el Season Pass Me parece Exagerado Vale No puedo pagar eso Vale Para traerlo al canal Lo dicho Espero que os haya gustado Apoyad siempre Con la serie Con un like Y suscribiros Y espero que Estéis bien Vale Hasta la vista Que os haya gustado Bien Que os haya gustado Gracias.